...son los cinco vinos que producimos aquí en la propiedad... ...cuatro vinos de parcela única y un vino genérico... ...todos tienen una espina dorsal que son fieles representantes... ...del paisaje donde se están cultivando las uvas... ...y son también fieles representantes de una filosofía... ...y de un estilo llevado a cabo por Casa Castillo, por mi familia... ...el vino genérico, el Casa Castillo Monastrel... ...es un vino sencillo y sincero... ...no es necesario a veces complicar mucho el asunto para chatear... ...o para compartir un buen momento en torno a una copa de vino... ...y luego ya los cuatro vinos de parcela donde... ...cada uno tiene sus connotaciones... ...vamos en búsqueda de la finura, de la elegancia y de la fluidez... ...yo creo que en ese entorno de frescura... ...se mueve el molar... ...100% garnacha... ...pero siguen siendo vinos sencillos... ...no intentamos, nos gusta más... ...la austeridad en el vino... ...más que bombas frutales y que productos exuberantes... ...nuestros vinos son minerales, son austeros... ...son vinos de paisaje... ...Baltosca, en este caso trabajamos con la variedad Syrah... ...es el vino más potente de entre todas nuestras referencias... ...la Syrah de por sí, de forma innata... ...son uvas concentradas en color, concentradas en aromas... ...y que alcanzan un alto nivel de maduración... ...y es sencilla y sinceramente también lo que intentamos ofrecer en ese vino... ...con una gran aceptación a nivel nacional... ...porque es un estilo muy españolizado, muy español... ...en el caso de las gravas... ...si habría que darle un adjetivo a este vino... ...pues sería complejo... ...aquí sí que entran tres variedades... ...como es Monastrell mayoritariamente, un 80%, 10% garnacha y 10% Syrah... ...la complejidad del suelo, el cupaje de distintas variedades... ...el cupaje también de distintas viñas con distintas edades... ...desde 35-40 años hasta viñedos con 8-10 años... ...forma un conjunto muy atractivo... ...en nuestro vino más internacional, en nuestro vino de exportación... ...y que contiene todas las características que se le pide a un vino de jumilla... ...potencia, fruta, concentración... ...pero además añadimos aquí finura también y elegancia ¿no?... ...porque son dos palabras mágicas... ...una zona donde por naturaleza hay concentración y potencia... ...evidentemente en el laborador... ...en nuestro caso lo que vamos buscando son los otros dos pilares que nos faltan... ...que es elegancia y finura... ...estos dos pilares... ...sí que están muy bien representados porque es mucho más sencillo... ...en el caso de nuestro vino Tok... ...el Casa Castillo de Piefranco... ...trabajando con viñedos muy viejos... ...con muy poco productivos... ...100% monastrel, sobre el suelo muy arenoso... ...que de por sí da uvas finas, da uva delicada... ...y todo esto llevado a una fermentación y a un trabajo en bodega... ...de no intervención, de dejar expresarse las uvas tal cual vienen de la viña... ...pues hace que aquí por encima del resto... ...sí que están muy bien identificados esos cuatro pilares... ...que para mí son los básicos... ...y que forman un vino completo... ...concentración y potencia... ...finura y elegancia... ...curiosamente en zonas finas y elegantes como puede ser Borgoña... ...cuando viajo allí... ...los elaboradores van buscando concentración y potencia en sus vinos... ...para armar un buen conjunto... ...y aquí ocurre todo lo contrario... ...tenemos la concentración y la potencia... ...y queremos la finura y la elegancia... ...para terminar de armar esos cuatro pilares de un vino... ...que resulta atractivo a los vinos. ¡Gracias!